En el video de hoy estaremos en una balsa en el medio del mar totalmente perdidos Y no solo eso, sino que tendría que compartir la balsa con 5 chicas Si quieres más videos como este recuerda dejar tu like y comenta la palabra náufrago Ahora si, vamos con el video Solo me queda pescar Después de ese desastre natural estoy acá encerrado en una balsa Solitario y triste, no se que hacer Todo se destruyó chicos Estoy intentando agarrar lo que puedo pero todo se me sale, estoy re débil y no tengo puntería Y esa bruja me está, oiga Esa bruja no es igual que Cata Bruja asquerosa, deja de imitar la voz de Cata, eres un asco, lárgate ¿Qué dices? Horrible, no me lo puedo creer Esa sombra de ahí es Cata ¿Cata? Mi casa, todo se ha hecho perder con esto Ayuda Cata ten cuidado Un segundo que voy a agarrar una chabuelísima Ay la agarré Perfecto, perfecto Ay que, que hacha ¿De qué estaba hablando Wacho? De nada Cata De nada Wacho todo a perder mi casa Cata Anuncia ven, deja de llorar, aquí está una balsa, ven Vive conmigo, acá te puede salvar No te preocupes voy a construir algo por aquí por si, por si hay que pararnos acá Cata Anuncia tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Ahora qué hacemos? Oye me estoy armando Oye, me está saliendo un montón de cosas de este desastre Me estoy aprovechando de la ruina de la gente Y me estoy poniendo sus desechos Cata, tenemos que sobrevivir Capaz la cosa que te está poniendo es de alguien que ya se hizo un chicharrón No me digas eso Cata Anuncia Pues dejé en todo el mundo un like por ese héroe Que me está ayudando en esta balsa Y oye mira hay un montón de cosas sobre ¿Es un esqueleto? Oye Dios mío Da mucho miedo estas cosas Y mira A ver Oh 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 Oye Juancho No da mal Me estás agarrando cosas finas Pues claro pero tenemos que agarrar más cosas para construir Tenemos que hacer que esta balsa sea más grande Aquí vamos a No te preocupes Juancho Me sacrifico ¿Sacrificarte? ¿A dónde vas? ¡Casa no te sacrifiques! ¿Qué es eso? Mira alguien más Cata Mira alguien más Cuidado que nos está echando también la bruja Pociones Cuidado Cata ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la echó! Cuidado pero si tenías que tuvieras cuidado Ahí viene una chica nadando Soy una sirena Soy una sirena Viene una sirena Cata No las sirenas son malas ¡Jujú! Pero ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Me invitan a su balsa? No, no eres una sirena Y pues sí Te invitamos ¡Claro! Pero tenemos que sobrevivir todos ¿De dónde eres? Soy Tessi Tenemos que sobrevivir todos juntos Sí Vamos, vamos, vamos No se preocupen Bueno, esta va a ser mi casa, eh No se metan en mi casa ¿Qué? ¡Ay! ¡Es una gallina! Cata, ¿cómo? Deja de fijarte en la gallina y mira Esta ya se está independizando Oye, pero La gracia es sobrevivir todos, ¿no? No No, la gracia es sobrevivir yo Igual lo haces bien Mejor así Porque estar cerca del guancho no es nada fácil Sí, poder, chicas Mira, ya me caíste bien ¿Poder de chicas? ¡Vámonos! Oigan, oigan Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a dividir? O sea, ¿me van a dejar a mí en este lado de la balsa? ¡Es que chicas son multitud! ¿Eh? Ok Chicas, es poder Ok, pues yo me quedo con esta parte Nosotros nos quedamos en la balsa Y tú métete acá ¡Es verdad! Podemos elegir Ahora tú te quedas con la balsa pequeña ¿Qué? ¿Cómo que yo? Oye, pero si yo construí casi toda la balsa grande Chicas ¡Cállate! ¡Lo hice yo! No, esperan No me hagan esto, chicas ¡Un segundo! ¡Oigan! Eh, bueno Está bien ¡Poder femenino! Pues, ¿saben qué? Yo tengo al mejor equipo del mundo A todos los suscriptores Te están dejando un buen like Y me están diciendo Mira, guancho, te apoyamos ¿Y hay un poño en una balsa? ¡Vámonos! Eh, oye ¿A dónde van? ¡Me marcho! ¿A dónde te vas? ¡Me cambiaste por un pollo! ¡Sí! Esto es comida Tú no me das nada ¡Adiós! ¡Me voy a la siguiente isla! ¡Adiós! No, que poder femenino No, que muy amigas Y que iban a estar juntas de la mano Iban a formar toda una balsa juntas Pues acaba de ir con un pollo ¡Me cambiaste por un pollo! ¡Me cambiaste, guancho! Así es Y ahora yo voy a seguir construyendo mi balsa Y tras el hecho No voy a ser tu equipo Porque me dejaste por una chica ¡Ay! Pero es que las chicas Somos bien pros Tú no entiendes No, no Lo entiendo perfectamente No quieres ser equipo conmigo Acá no va a haber Ningún tipo de... ¿Y si la mato? Podría servirme de comida de reserva ¡No digo nada, nada, nada! Vamos a seguir construyendo, Cata ¡Mira esto! Mejor piénsatelo Piénsate mis disculpas Porque pido perdón De la única forma que sé Abriendo la puerta de mi corazón Para que veas y agolver ¿Estás loca? También me pegué duro en la cabeza Bueno, tienes razón Todo el mundo nos pegamos durísimo en la cabeza Pero bueno No pasa nada Sigamos construyendo nuestra balsa A ver, desde que nada Nos interrumpa Todo bien Y prométeme que no vas a volver A cambiarte de bando Cata Anuncia Que vas a estar Del bando de Juanchístico Ah, lo intentaré Intentarlo Cata, largote de mi balsa entonces ¡Eso es un caballo! ¡No, lo haré, lo haré! ¡No me creí! ¿Eso es un caballo? Cata Hay un caballo Un caballo de... ¡Y un golem! ¡Es un caballito de mar! ¡Es un caballito! Oye, nada mal Bueno, eso es una buena deducción Es un caballito de mar Mira, voy a quitarme de las cosas que no me sirvan Y todo lo que se convierta en bloque Me va a servir un montón eso Bloque, bloque, un huevo no Y bloque ¡Una penchera de diamantes, Juancho! ¡Oh, en serio! A ver, póndela ¡Ay! ¡Ay, serio! ¡Ay, serio! Ahí viene otra... Ahí viene... Cata Anuncia ¡Ayúdeme! Ahí viene otra chica Ahí viene otra chica ¡No, ya no le voy a hablar! Ya me traicionaron una vez ¡No caeré dos veces! Bueno, está bien Pues la voy a ayudar ¡Toma, agárrate de este! ¡Listo! Ahí está, sube ¡Ay, chuquejo en mi cabeza! ¡No te preocupes! ¡Gracias, perrito de mi casa! No te preocupes Bienvenida a nuestra balsa Como dicen por ahí en los United ¡Welcome! ¿Me pueden ayudar? Porque me venía siguiendo un zombie Sí, sí, lo veo No te preocupes Yo acabo con él Yo acabo con él ¡Toma! ¡Toma! ¡Pega un zape! Le pego un zape ¡Listo! Está muertísimo Está muertísimo A ver, me pongo una pecherita Y me voy poniendo cosas Pues mira, bienvenida a nuestra balsa Le pusimos la balsa integridad La ganza entregué ¡Ah, sí! Quiero hacer parte de aquí ¿En serio? ¿A qué les ayudo? Pues mira, tienes que ayudarnos a construir Tenemos que hacer la balsa más grande Así que entre más grande sea Pues más objetos abarca aquí Mira, que podemos ir utilizando ¿Viste? Entre más grande mejor la balsa, ¿no? ¡Exacto! ¡Perferio! Entre más grande mejor la balsa Así que vamos a ir poniendo esto por aquí Más bloques también Bien, pues nada mal, nada mal Oye, la balsa nos está quedando muy, muy bien Pero yo creo que pronto tendríamos que poner paredes Porque hay zombies Y hay bichos que nos pueden matar ¿Y si es de noche? Esto está bien feo Que tengo una tremenda armadura A ver ¿Cómo se habla? Pues es ¡Comparte! ¡Comparte un poquito de la armadura, Cata Anuncia! ¡Ay, mía! ¡Búscate la tuya, animal! No, no, no A ver, vamos a poner esto por aquí Y yo creo que... No voy a tirar todo esto Que son puras cosas ¡Cata! ¡Mustiles! ¡Cata! Mira, mira lo que se hizo acá Mira lo que se estancó ¡Ay, te go, André! ¡Venga, voy a comer una tortura! A ver, a ver Se fue ¡Tortuga! Es una tortuga que está ladrando ¡Tortuga, perro! Espérate Quiero que sea una tortuga carnívora Una tortuga carnívora ¡Muere entonces! Si nos vas a comer a futuro ¡Vete de aquí! ¿Se largó? ¿Se fue? ¿No la pensó? No, no la pensó ¿Y esta chica qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Repórtate! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero que comienzan tortugas? No, 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 no No comemos tortugas Comemos pollos Vacas Bueno, si también la carne de tortuga Dicen que es muy rica ¿Qué? Yo lo que tengo es Una zanahoria Y una cepa de hongos ¡Ya tenemos para hacer cultivos! Pues muchas gracias Mira, hasta para cultivos tenemos Vamos a seguir construyendo Yo creo que lo que tenemos que hacer Es conseguir algún tipo de cofre, amigos A ver ¡Ay, ya tengo uno! ¿En serio? ¡Oh, sí! Mira, es verdad Tiene uno Hoy vamos a poner todas las cosas aquí Y me voy a ir organizando ¿Yo qué quieren hacer ustedes? ¿Poner una balsa? ¿Poner una pared? Perdón ¿O seguir construyendo la balsa más grande? ¡Una bandera! ¡Una bandera! ¡Uuuh! ¡Qué chica! ¿Qué? No, no, no De todos Una bandera para todos ¿No? ¡Una bandera pirata! ¡Exacto! ¡Una bandera pirata! ¡Perfecto! Empiecen a ponerlo Pues mira, tú te quedas encargada De poner la bandera pirata ¿Ok, chica? Por cierto, ¿cómo te llamas? ¡Perfecto! Me llamo Brittany Ok, Brittany Tú te encargas de poner la bandera pirata Tiene que ser algo rudo Que diga ¡Caso lo mandan los chicos! ¿Ok? A ver ¿Ok? Seguimos poniendo esto Seguimos construyendo Esto va a quedar muy bonito A ver ¿Empezamos la pared por acá? ¿Dónde? Por acá Bueno, está bien Podemos empezar la pared por aquí La empezamos por aquí atrasito Vamos a seguir construyendo Aquí abajo también Oye, pues ¡Se la queman! Pues está quedando muy bien Me está quedando muy bien Me está gustando como está quedando la balsa Pero... Brittany ¡Ya tengo la puerta en la casa! Brittany, ponte a ser la bandera pirata Mira, la solo está viendo Dice que va a hacer cosas Y no las hace ¿Y si nos deshacemos de ella? No, no te preocupes Creo que cuanto más seamos mejor Además Tenemos que esclavizarla Que llene todos los cofres de hites Aquí hay un montonazo de hites Pues lo tiene que poner todo Es verdad Pero yo veo que no se mueve Pues vamos construyendo Esto va a ser una balsa Una balsa Barco pirata ¿No? ¿El para qué cosa? ¿De quién? ¡Venga, aquí hasta! ¿Eh? ¿Es a pirata barco super poderoso? ¡Exacto! ¡De machos! ¡De machísimos! A ver, ponemos esto por aquí No, de machos no ¿Cómo que de machos no? ¡De chicas! Pero... Y somos dos chicas Va a ser un barco pirata Sí, de chicas poderosas ¡Aquí! ¡Venga, la chica! ¡Venga, te anuncia! Me dijiste que no ibas a hacer esto ¡Hiciste otra vez un complot! ¡Perdón! ¡Vienen mis géneros! Bueno, pero podemos hacerlo todos juntos ¡Vamos a vivir todos en esta casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los, te corremos! ¿Qué? ¡Sí! ¿Me van a sacar de mi propia... De la casa que les estoy ayudando a construir a ustedes? ¡Poder, sí! ¡No! Eso no es poder femenino Es poder envidiosas, envidiosas Pues, ¿saben qué? Está bien Ustedes hagan ahí... Ustedes hagan ahí su casita Y su casucha, más bien Y mira, yo me encargo de defender nuestra balsa Con todo esto, muere Ahí está Yo voy a empezar a construir mi propia casa Las chicas creen que solo ellas pueden construir una balsa bonita Pues van a ver Tendré mi propia balsa Y tendré mi... Oye Estás invadiendo mi parte de la balsa No, pero es que díme una pechera Que creo me quedaría muy bien ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Déselo! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Cata! ¡Dime! De uno al diez que tanto querías a tu nueva amiga A ver, pues tampoco mucho, no te creas ¡Ah, bueno! ¿Por qué la maté? ¡Ah! ¡Uy! ¡Muere! Sí, sin querer, queriendo ¡Aah! ¡Auxilio! ¡Ah, bueno! Puedo hacer esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, claro! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Pero mira Yo creo que aquí no pasó nada Y si preguntan por ella No murió ¿Ok? ¿Qué tal va quedando la casa? ¿Nuestra casa o la casa que ibas a tener con tu amiga? ¡Ay, vale! Ahora puede ser nuestra casa No te preocupes Bueno, si puede ser nuestra casa Entonces sí Mira, acá me dieron cuatro bloques Y oye Oye, no está quedando nada Nada mal Esta casa está muy buena Esta casa está muy bonita Yo creo que le doy un ocho Por lo que va quedando ¿Ustedes cuánto le dan, suscriptores? La gente que está viendo este video Que dejen en los comentarios ¿Cuánto le dan a esta casa? Yo le doy un diez, la verdad Le iba a dar un ocho Pero ahora que veo Y está amaneciendo ¿Qué vamos a hacer, Cata? No hemos podido buscar ayuda No hemos encontrado a nadie que diga Vamos a buscar a Juancho y a Cata Que están perdidos Nadie No, nadie nos extraña Sobre todo a mi mamá Mi mamá se andará pagando un paseo Sí, tu mamá estará haciendo una fiesta Estará así, murió A ver Pero castigo ¡Dime! ¡Y la encontraré! La encontraré No te preocupes, Cata Anuncia Vamos a sobrevivir Además nos está yendo muy bien Con todos los escombros Que están cayendo Podemos construir nuestra balsa Y muy, muy bonita ¡Mira! Queda quedando muy bella ¡Tenemos que conseguir animales! Eh... Bueno A ver ¿Y cómo conseguimos animales? ¿Dónde cómo vamos a lograr subirlo? Ya sé Yo tenía por ahí una cuerda Pero se la tiró a la otra chica Para que subiera La perdí, la perdí No puede ser No pasa nada No pasa nada Tengo que buscar por los lados Y encuentro una... Cata te lo juro ¿Qué voy a ir construyendo mientras que? Cata te lo juro Que acabas de ver un fantasma No Juancho ya lo que hiciste No bebiste beber El agua del mar Cata te lo prometo No fue por el agua del mar Vi un fantasma Ah Juancho Lo que hiciste Mírate Mejor te voy a ayudar A pasar este lugarcito de acá Que va a ser para los animalitos Ok Vamos a elegir este lugar Para los animales Y mira lo que tengo Para cualquier caso de emergencia Cata Anuncia Un barco Ok Si vuelves a ver un fantasma Nos escapamos allá No, no Escaparnos No Ese barco es la última opción Cuando nos quedemos sin comida Y sin nada Además tengo que observar Por todos los lados Con mi catalejo A ver si ve Dale Tú como entraste aquí Lárgate Tranquilos Tranquilos Anda buscando a mi hermano ¿A tu hermana? ¿A tu hermana? Era una hermana Sí Que estaba de color rojo Me había mandado su ubicación Ah Es una chica de color rojo Medio fastidiosa Como fresita Algo así Sí Me dijo que estaba con ustedes ¿La han visto? Eh No Nosotros no la hemos visto Y tampoco murió por aquí No Es que le había llegado un tsunami Y tengo para Para que venga un helicóptero Por nosotros Pero si no está allá No le puedo hablar No, no Ella sí está Ella sí está Claro Trae un helicóptero que viene Está subiendo la casa Pero como tiene el seño profundo Le da migraña No puedes entrar Exacto Mira como ronca Está acá adentro Sí Está acá adentro Tu hermana Dice que Que llama al avión Cuando puedas Al helicóptero Bueno pero primero Voy a esperar a que A que Que me gusta A ver Oh sí está muy bonito Gracias Pero no vamos a llamar al helicóptero Llama al helicóptero Me quiero ir No es que primero Le debo que decir Que si no tiene amigos Para que vengan dos helicópteros Ah entonces espera Voy a decirle que te hable Ay oye Que le hables a tu hermana Ah bueno ¿Qué pasa hermana? Hola hermana ¿Cómo estás? ¿Tienes más amigos Para que venga un helicóptero más grande? Sí sí Tengo los dos Que están construyendo la balsa Ah perfecto Entonces le voy a hablar Nadie Pero creo que se va a tardar Un día ¿Eh? ¿No me diría que está conviviendo Con ella? Eh ya voy Esperen un segundo Eh Dice que Que sí Que llames a Que llames Que llames al helicóptero Perfecto Perfecto Lo voy a hablar Lo voy a hablar Ok Están tranquilos Quédense aquí Y yo vuelvo con un helicóptero Cuiden a mi hermana Por favor Ok ¿Segura que vas a volver? Sí Pues aquí está mi hermana Bueno Está bien Te esperamos Dios No te vayas muy lejos No voy a ir por un helicóptero Ok Chao Chao Cata que vamos a hacer Cata que vamos a hacer Yo creo que sí va a volver Pero cuando vuelva Y vea que no está su hermana Y se nota que hoy Mira una vaca A ver Sí pero no va a poder mover Está Está No te preocupes Yo la empujo De abajo Vamos Vamos Paquita Vamos Que no juegue Bueno no importa Cata no se Escúchame Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Disfrázate de la hermana ¿Cómo me voy a disfrazar de eso? No sé Ponte esta carne Y ponte esta otra Y el catalejo Y Ya sé Ya sé Ya sé Ok Ok Intenta quedar igualita Chicos Tenemos que hacer algo Dejen acá en los comentarios Que podemos hacer Para salvarnos Y para que cuando vuelva la chica Haya La hermana Y no nos mate Y vea que yo la asesiné sin querer Tengo muchos nervios Tengo muchos nervios La balta está quedando perfecta No podemos subir a ninguna vaca Y tenemos que escapar de aquí Cada vez hace más hambre Cada vez hace más sed Creo que es nuestra perdición Creo que es nuestra perdición Cata como vas allá adentro Creo que ya Pasó esa percibida Ahora tengo que inventar La voz de la hermana Oye Eres una genio Eres una genio Lo hiciste perfecto Catanuncia es un buen plan Ok Eso Ya no tengo un catalejo Ok Catanuncia pues perfecto Mira Te voy a decir una cosa Con esta balta así construida Creo que voy a dejar este episodio por aquí En el próximo Se darán cuenta Como viene el helicóptero a rescatarnos Si les gustó este video Recuerden todo el mundo Dejar un buen like Y suscribirse Activen la campanita Para no perderse la segunda parte Y ahora sí Creo que Vamos para adentro Catanuncia Hay que planearlo bien Miren una bruja Métete Métete Cuidado Cuidado Cierrala bien Esta historia continuará Chau